Ey, ¿dónde? Va a tener que pasar el song, ah. Por acá pueden agarrar, güey. Por acá puedes agarrar tú, güey. ¡No! ¡Valimos, güey! ¡Qué buena bola, eh! ¡Qué buen neta que sí, güey! ¡Choke salvadora, la verga, güey! ¿Lo salvé al Quereco o a nosotros? ¡Él lo salvó, güey! ¡No, nosotros sí vamos directo a los amarillos, güey! ¡Sí, güey! Yo trae el freno de mano, güey. No creo que nos veamos peor a la madre. Pero estaba en el aire, papá. Pero cayendo, pero cayendo. Es que así frena este güey en el aire, güey. Pero más falta de eso, loco. Y si querés venir atrás, mira, hablando nomás porque no sabe disparar, güey. Te ataraste en el freno de mano, amigo. Sí. Ese piche morrito. Ese piche morrito jojón acá que traes en el carro, güey. En el lado pendejado. Usted no puede hacer nada, güey, güey. No trae ventana, no trae nada. Es el chiperón. 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 El chiperón.